Acciones muy importantes Marcaron sus prioridades De lo que quería hacer Por eso salí adelante La batalla con la vida Pa' poder sobresalir Gracias a mi Dios Esa batalla conseguí Desde morro Ya to' eraba siempre Por algo mejor Muchos sueños en la vida Ansios van en la baño Por jugada del destino Algo bueno sucedió De la noche a la mañana Pues mi suerte se cambió Soy el güero Arturo Herbú Pa' que lo sepan Traigo derecha la flecha Aquí estoy para mis compas Siempre firme a lo que venga Y puro primo de San José Extraño mi vallecito El barrio de la cuatro Donde me la navegaba A como le atoraba Pues los tiempos se cambiaban El músico de la cuadra Como muchos ya no saben El que sí sale adelante Con apoyo de sus padres Sigue firme trabajando Siempre por algo mejor Sus carnales se le extrañan Y les mandan su bendición Soy el güero Arturo Herbú Pa' que lo sepan Traigo derecha la flecha Aquí estoy para mis compas Siempre firme a lo que venga ¡Eso! 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 ¡Eso!